En los próximos años no solamente los autos van a cambiar, sino que las rutas de todo el mundo van a tener cada vez más tecnología. Suecia acaba de inaugurar el primer tramo de autopista electrificada o e-highway para la cual Siemens desarrolló un sistema de tendido eléctrico igual que el de los trenes destinado a suministrar electricidad a camiones desarrollados por Scania. El sistema y la tecnología son esencialmente iguales a los que hace más de 100 años hacían funcionar a los tranvías por las ciudades, en este caso aplicado al transporte de mercancías y fuera de núcleos urbanos. La principal diferencia es que los vehículos utilizados son híbridos. Esto significa que además de la propulsión eléctrica, los camiones cuentan con un motor diésel convencional para trasladarse con normalidad más allá de los tramos de autopista eléctrica. ¡Gracias!